...alfea, contra... ...alama de Leo Messi, contra el mundo Leo Messi estratosférico, descomunal absolutamente maravilloso una auténtica obra de arte en un partido plagado de minas Leo Messi acaba de marcar un gol desde su casa en la misma escuadra donde ponen el nido las golondrinas Leo Messi acaba de marcar el tercero y esto es una especie de puntilla en la testud de este maravilloso y noble toro que ha sido en Liverpool en la noche de hoy ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal libre directo! ¡Acaba de clavar en el ángulo del astro argentino!